Yo quiero pedir, señoras y señores, un fuerte aplauso para Raúl Naranjo y Gustavo Monsalves. Lleva tu recuerdo, entorbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café del último café. Recuerdo que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sin para qué, yo vía y te ofrecí el último café.